Y las escorpioncitas 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 Y vuelva a ser ese gato Pero es un sol y un simple verano Que sueña conmigo Y mientras marcho Aquí ya no Te entro ¿Para qué? Para el mundo Para su vida Y bailando Escuchamos Uy, con este no, se está muriendo Mi corazón no falta más Uy, eh, eh, tú decís que no Enco, es que me quiero ver Encienda con el amor de tu amor Seguirás, por favor, mi alma Para conocer al encanto de amor Quiero encender el amor En tu alma el calor De tu cama y sentir tus cariños En tu alma el calor Hasta la eternidad quererte Y sentir mucho, muy feliz En tu alma el amor Por el siempre Por el siempre Por el siempre Muchísimas